hola es look master yo soy el usted y estamos gente en un nuevo vídeo para el canal de stumple guis y bueno gente el día de hoy vamos a jugar al stumple guis vale al stumple guis bueno acá ya está nuestro con el mapa de la jungla y bueno como ya vieron por el título en este vídeo vamos a probar dos demás skin y bueno esa es una de las que vamos a probar no me acuerdo el nombre pero este skin que parece una skin de mujer pero bueno no es una skin de mujer acá estamos haciendo una jugada perfecta perfecta a ver si seguimos así vale esa es la primera skin con la que vamos a jugar el día de hoy vamos a probar como habrán visto en el título dos skins bueno esta ya te la dan por defecto ya bueno la te la dan por defecto es de con un sombrerito verde y su chaqueta verde pero esa también te la dan como que una skin de regalo por jugar esto bueno acá hacemos una unas burlitas porque nos clasificamos perfecto a ver acá estamos viendo a elías puede a ver si se clasifica obviamente porque elías es un crack un saludo te mando elías un saludo un saludo elías un saludo la verdad la verdad un saludo este no soy hablando muy fuerte porque como que es noche ya y bueno sabes no tampoco voy a estar hablando fuerte y acá también nos hemos clasificado y bueno esto es la final vamos a ver qué mapa nos toca vamos a ver qué mapa nos vamos a ver qué mapa nos vamos a ver qué mapa nos vamos a ver qué mapa saltamos por aquí evitamos ese rollo soltamos y soltamos si tú puro saltamos en la caja es que un los rollos y todo es que uno rollos perfectamente y casi me que yo creo no y ya está primerito sabes incluso incluso voy a ir estoy pensando en ir y volver para vamos vamos y volvemos incluso me da tiempo vale 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 van a ver gente es que esto sólo son los otros saltamos por aquí y saltamos por aquí no 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 uy que ya viene gente no ya viene la gente así que como está viniendo gente puede que no me clasifique Casi no me clasifico por hacerme el tonto La gente no hagan lo mismo que yo Yo lo hice ahí porque estaba aburrido A lo tonto casi no me clasifico Bueno ¿Qué mapa nos toca ahora? El over y under La verdad es que no suelo ganar mucho la final Cuando trata de sobrevivir ahí sí me gano algunas Pero de llegar también he ganado algunas Pero es que es muy difícil ¿Ven? Por ejemplo acá ya estoy perdiendo tiempo A mí me aventura lejos No, no creo que me clasifique No creo que me clasifique la verdad No, es que ya fue gente Ya fue... Hay muchas personas adelante O sea, ya hay mucha gente adelante Y una de ellas tiene que llegar A ver, acabo de hacer un protipo A lo mejor no hace una mía ¿Qué le me alcanza tú? No, ya No, no No la gano No Error no es posible No sé qué va Pero por qué me parece error No entiendo Bueno Bueno, por lo menos llegamos a la final ¿Vale? Eso ya es algo Eso ya es algo ¿Vale? A ver, a ver ¿En qué mapa nos toca ahora? Amigo de lo que no corre la pudo Mira, aquí no le voy a lo loco Porque, bueno Es un poquito difícil, ¿sabes? No sé cómo hay personas que Que se arriesgan, ¿sabes? Tal vez grabo Si no, no Si no, nadie se arriesga Pues nadie va a ganar la partida Uy, qué predict hizo ese hombre Uy, uy, amigo Eso se podría considerar un protip, ¿no? Amigo, para mí es un protip Aunque No sé Salté dos, ¿no? Salté dos cuadros, no sé Es que ya me voy A ver, este jabalí A lo tonto No se va a clasificar, ¿eh? Bueno, sí No Casi no se clasifica el jabalí A lo tonto, ¿eh? O no se clasificó ¿Se clasificó o no? Sí, 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 sí Se clasificó Vale, vale, vale Creo que es una skin Legendaria, ¿no? O no Uno O uno épico No sé Oh, no Fútbol No sé Si solo sea yo Pero como que Siempre siento De que los amarillos Siempre ganan Y ahora meto por equipos Pero creo que No sé No, no Eso solo es mi pensamiento Bueno, a ver Vamos a ganar esta partida Claro que sí Aunque bueno Tampoco Tampoco me pierda mucho, ¿sabes? Porque recién estoy empezando a jugar Y como que no controlo muy bien al personaje O sea De controlarlo, controlo Pero como que tampoco También Tampoco cuando Quiero hacer Pro tips Pues bueno No Más que nada Si hiciste equilibrio Cuando vas a pasar por los cantitos Y bueno Pues No tengo mucho equilibrio No, me he caído Aquí estamos uno a uno Aquí estamos uno a uno Vamos Un gol Un gol más Vamos acá No sé Estoy pensando Ir a defender O mejor no Está todo bien para acá Así que vamos a ir a atacar A meter un balazo Si es que podemos Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo es? Bueno Eh Este ¿Qué pedo? Ahí está Ahí está Perfecto 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 Yo no hago nada Ah Quiero meter un gol En el equipo Ni siquiera me doy cuenta Que grande que sea Pero creo que Eso ya está ganado Si es que no nos meten Pues un gol En el otro equipo Vamos Solo 10 segundos Aguanten 10 segundos Aguanten 10 segundos Aguanten 10 segundos Vamos Que si se puede gente Que si se puede Vamos Aguanten 10 segundos Equipo Bueno equipo Si nos clasificamos Nos clasificamos Y el jabalí Ah El jabalí Si Ah claro El jabalí estaba de mi equipo No No sé Que era mi equipo Bueno A ver Que mapa nos toca Nos toca Los temple Ok Y es la final Como digo Nunca No solo ganar Mucho la final Pero bueno Poquito a poquito Vamos aprendiendo Poquito a poquito Vamos aprendiendo Así que Como Buena Eso me sirvió Vamos por acá Joder Este Por favor La palabra Pero es que Uy 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 Que seguí Que seguí Eso es un corte Impulsarte Con 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 los juntos A la que es que va Pero Pero no creo que la gane Ah ¿Qué? ¿Había otro más? ¿Cuántos hay de adelante? No solo Mira a este Morada Se cayó Yo también Me caí Vale 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 No 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 La piedrita No La piedrita No 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 Ese con gorra Ese con gorra Va a ganar Ese con gorra No 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 Yo puedo ganar Todavía Creo No 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 La piedrita No No El con gorra Ganó Es que nunca Ganó Es que nunca Ganó Es que nunca Ganó Bueno Bueno No 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 Que Es Eso Bueno Gente Vamos a cambiar De skin Ya A ver Vamos a poner Este El 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 Militar Private David Se llama Y bueno Vamos a Juegar Córrele, mijo, córrele Vamos a ver en qué mapa nos toca Y... Vamos, 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 córrele Hungler Roy, vale, vale, vale Ok Este Estamos siendo excelente, amigo, estamos siendo excelente Bueno, 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 acá vamos a un saltito Perfecto Y otro saltito A ver si tengo un protipo acá Y saltar a la de esta roca Pero no, creo que no lo voy a clasificar No, no me llevo a clasificar Por esa tontería Sí me clasifiqué Me dio algo en el alma Me dio algo en el alma Y este se quedó buggeado Pues bueno, estamos yendo muy bien Eh, ¿qué pasó para el camino? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perfecto Uf, bueno, acá La verdad es que es el trabajo en equipo No sé si lo voy a dar en el trabajo en equipo Bueno, vamos a intentar No sé muy bueno esto Ok, acá tenemos terreno Vamos empate Vale, vamos ganando Vamos ganando Eso Vamos a hacer un musilazo Amigo, es que ¿Cómo me he hecho un musilazo? ¿Apuntas? Yo no sé Voy a ver algo para apuntar No es musilazo Espero que me dejen a chocar Y yo qué sé Adelante No sé cómo controlerlo Un musilazo Acá desprecio No es eso Perfecto Estamos ganando Vale, vale, vale Y me quedó lo tonto Es en serio Resultamos Un musilazo Amigo, así lo tonto Funcionado Vete Ah, grande, grande Bueno Acá Otro musilazo O toda la explosión Que se hace por acá Bueno Este Acordes de nuevo Estamos ganando En principio No debería preocuparme Pero Sabes La preocupación Aguino Un grande Amigo No, no No, no No te gusta Nada No te gusta 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 Acá Alcanzaron Como que Como que Se llama un Pedro Vale No, no 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 Vale Nos queremos Clasificado Gente Y La final A por la final Gente A por la final Porque si Queremos la final En que mapa Nos tocará Un lazo Cierra los lazos Para ese tipo Laboratorio Salto Perfecto A ver Al comienzo Es fácil Es que Al comienzo Si es que Es tonto Es que es tonto Pero Me dice Al comienzo Fácil Y luego Ya Va aumentando La dificultad Uy Acá hay dos Saltito Perfecto 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 Es que Es que Es que Es súper fácil Al comienzo Uy No 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 Bueno Ya Ya fue Bueno Por lo menos Nos ganamos Este No sé Que cosa Es la verdad Eso Que son Estrellitas Que son Esas Estrellitas Pero Cosa Que ganamos Estrellitas Para Para ir Completando El Paz El El pase Bueno El pase Gratis Bueno Este mapa En principio Es fácil Así que Yo creo Que vamos A ganar Fácilmente O por lo menos Eso es De la gente La verdad Gente Hay mucha gente Sentando No 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 me llevo A clasificar Voy Voy a molestarme Mucho Amigo ¿Por qué me estoy Caendo? Me caí Dos veces Vamos No Uy Uy ¿Qué hice ahí? Me aventó Y funcionó Lo loco ¿Qué pasa? Me clasifique Gente Y ahí Hay un Tontito Que se cayó Bueno Nos hemos Clasificado Muy bien Muy bien Y ya esto Mucho demora O sea Esto mucho demora Amigo Mira cuánto demora Que ya Amigo Está demorando Mucho ¿No? Bueno Vamos a ver Que mapa Toca gente Que mapa Es el que toca Vale Bueno 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 A ver Con cuidadito Amigo Con el que no No se controlan Muy bien ¿Qué le pasa A mi personaje? No sé Y otro anuncio Es increíble Pero bueno gente yo hasta aquí dejo el video No olviden suscribirse, darle like, comentar Y nos vemos en el próximo video